Hola, yo soy Iván Triana, bibliotecólogo y emprendedor social de la Biblioteca de la Creatividad, un lugar que hemos diseñado para estimular y desarrollar las habilidades de liderazgo, de innovación y de emprendimiento en los niños de la ruralidad del sur de Bogotá. Hoy quiero compartirte cinco pasos para que puedas convertir tu biblioteca en un espacio para crear, para soñar y para emprender. En la Biblioteca de la Creatividad tengo la posibilidad de experimentar y equivocarme en un lugar seguro. Aquí descubrí que quería estudiar y cómo desde mi profesión puedo ser una solución para mi comunidad. En estos momentos me encuentro cursando mi primer semestre de trabajo social. El concepto tradicional de la biblioteca afortunadamente ha venido complementándose y los niños ya no lo relacionan únicamente con un lugar para hacer tareas y para hacer algunas actividades académicas. Y esto es gracias al aporte de bibliotecarios y docentes como ustedes que se arriesgan a hacer cosas nuevas, a implementar proyectos y a generar cambios. La biblioteca hoy se convierte en un lugar que se vuelve un aliado para cumplir los sueños, las metas y sobre todo los proyectos de vida de nuestros usuarios. Y eso es algo que realmente transforma vidas. De los más de 12 años que llevo trabajando aquí en la biblioteca, ubicada en la vereda Kiva del sur de Bogotá, he tenido la posibilidad de acompañar a cientos de niños y de jóvenes a convertir sus ideas y sus sueños en proyectos. Y esto es gracias a que la biblioteca se convierte en un laboratorio donde ellos tienen acceso a las herramientas y desarrollan las habilidades que les permite actuar y servir a su comunidad. Gracias a un libro de recetas que encontré en la biblioteca cuando tenía 11 años, encontré la inspiración para emprender. Ahora soy una de las líderes de Sentido One, un emprendimiento que tiene como propósito visibilizar el lado dulce y emprendedor de Ciudad Bolívar a través de nuestro producto estrella, las mermeladas de fresca. Con este proyecto impulsamos a los campesinos de nuestra vereda, visibilizamos la ruralidad y financio mis estudios universitarios. Día a día nos enfrentamos a un reto que es muy difícil de superar. Despertar la motivación en los jóvenes para actuar parece una misión casi imposible. Quizás al estar expuestos a tanta información, contenidos, noticias, muchas de ellas falsas que están disponibles en las redes sociales, haga que los jóvenes hayan perdido esa capacidad para asombrarse. Sin embargo, no todo está perdido y ahí es donde nosotros como biblioteca nos podemos convertir en sus principales aliados. Antes de iniciar con este curso es importante que tengamos tres cosas claras. La primera, nos vamos a centrar en las siguientes dos funciones que aparecen en el manifiesto de la UNESCO de la Biblioteca Escolar. Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y sensibilización cultural y social. Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en una democracia. Segunda, para que todo esto funcione en convertir nuestra biblioteca en un laboratorio para crear. Debemos entender que el bibliotecario debe asumir un rol activo y debe posicionarse, además de ser un experto en procesos técnicos, debe entender que es un líder, que es quien dinamiza la comunidad y debe en este caso entender que él, con su manera de ser, con su manera de relacionarse con los usuarios y de diseñar servicios, se convierte en el alma de la biblioteca. Para mí un bibliotecario es un aliado, alguien con quien puedo contar y me ayudo a realizar mis sueños. Es como un profe más, pero un poco más cercano, es alguien en quien puedo confiar y quien está dispuesto a aprender conmigo. Tercera, debemos redefinir nuestro concepto de la innovación. Debemos entender que innovar necesariamente es la implementación de alguna herramienta tecnológica. Esto no es del todo cierto y puede ser una limitante que nos evite realmente diseñar servicios que beneficien a nuestros estudiantes. La innovación cobra valor cuando somos útiles para nuestros usuarios. Desde mi experiencia he visto varios usos de la tecnología en la biblioteca que no necesariamente son una innovación, se convierten más en una moda. Por ejemplo, el querer hacer presencia en las principales redes sociales sin tener una estrategia de comunicación. Existen cientos de perfiles de bibliotecas en Facebook, Instagram y TikTok que muy poco o nunca se actualizan. Y solo por estar ahí no se puede considerar que se está innovando. Otra de las creencias que nos paralizan en el momento de innovar es pensar que para hacerlo se necesita un presupuesto muy elevado. Y lo principal que debemos tener en cuenta es que las innovaciones que realmente transforman comunidades han surgido con muy poco presupuesto y siendo muy recursivas. Cuando empecé la Biblioteca de la Creatividad en el 2009 tenía muy poco recurso. Lo único con lo que contaba era una silla y un libro y eso fue suficiente para iniciar un proceso con los niños de la vereda. Hoy, 12 años después y con el liderazgo de nuestros usuarios, estamos construyendo nuestra propia sede. Por último, hay una creencia que nos hace pensar que innovar es extremadamente difícil, imposible, que eso es para otras personas y que quizás yo no soy capaz de liderar un cambio. A veces nos quedamos con las ideas en la cabeza y no las ponemos en acción. Y la verdad es que la realidad no va a cambiar si nos quedamos en el mundo de las ideas y no pasamos, en este caso, la ejecución. Por eso este curso está pensado para darte algunas herramientas y pasos que puedes seguir para implementar tus ideas en la Biblioteca. Quiero compartirte cinco pasos que me han funcionado para convertir la Biblioteca en un lugar para idear, para crear y para emprender. Paso número uno. Define un propósito. Aquí debemos diseñar o rediseñar los servicios de la Biblioteca para que transformemos la vida de nuestros usuarios. Debemos buscar la forma de perdurar en ellos y llevarlos a un nuevo nivel de desarrollo. Las estrategias que se enfocan únicamente en buscar la forma de aumentar las estadísticas de uso de las colecciones o mostrar la gestión de la Biblioteca pasa a un segundo plano cuando nosotros logramos realmente agregar valor en la vida de nuestros estudiantes. El reto de este paso es identificar una causa con la cual tú vas a enfocar los esfuerzos y los recursos de la Biblioteca. Para ello es importante analizar de manera muy crítica la realidad de la institución educativa y también de la comunidad para que identifiques esa problemática con la cual se puede resolver desde la Biblioteca. Si estás en búsqueda de inspiración para identificar una problemática que puedas resolver, te recomiendo revisar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí puedes encontrar necesidades comunes, globales y aterrizarlas a tu entorno. En el caso de la Biblioteca de la Creatividad, después de revisar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos identificamos con las metas de educación de calidad. Aquí definimos nuestra causa, que es cerrar la brecha de acceso a la educación superior de los jóvenes de la zona rural de Ciudad Bolívar. En Colombia, solamente el 1% de los jóvenes que se gradúan del colegio tienen la posibilidad de acceder a la educación técnica, tecnológica o profesional. Y esto se convierte en las principales causas de la migración a las grandes ciudades, del embarazo a temprana edad y de perder los talentos de estos jóvenes al servicio de su comunidad. Consciente de esta problemática, aquí en la Biblioteca diseñamos un programa, de todos nuestros espacios, para acompañar a estos jóvenes para que construyan un proyecto de vida, se informe sobre los procesos de admisión a la universidad y puedan prepararse para las pruebas de estado. Algunos de los jóvenes de nuestros usuarios que han participado de este programa ya están cursando su primer semestre en la universidad, convirtiéndose en los futuros profesionales de su familia que va a transformar este entorno. El objetivo que tenemos a mediano plazo es habilitar la infraestructura de la nueva sede de la biblioteca para que nuestros aliados universitarios la utilicen y extiendan su propuesta educativa a comunidades remotas y los jóvenes de esta comunidad de la zona rural puedan nivelar sus conocimientos y prepararse para presentar los exámenes de ingreso a las universidades públicas o las pruebas de estado. Aquí en la biblioteca descubrí mi gusto y amor por el deporte. Tuve la posibilidad de experimentar mis intereses liderando un proyecto que se llama Love Sport, una iniciativa que tiene como objetivo formar ciudadanos ejemplares a través de la práctica deportiva. Ahora me encuentro cursando quinto semestre de entrenamiento deportivo en la universidad. Como ejercicio para este primer paso te recomiendo que te reúnas con tu equipo de trabajo. Pueden hacer un listado de todas las situaciones y posibles problemas que pueden ustedes solucionar desde la biblioteca con la causa que han definido y puedan ponerse de acuerdo, votar y elegir aquella con la que más se identifiquen y con la que vean que pueden hacer un cambio, implementarla y desarrollarla. Para esto les recomiendo que revisen la metodología de árbol de problemas y de la definición de objetivos SMART. Esto les va a facilitar ser más efectivos y certeros en las decisiones que tomen. Paso número 2. Aquí debemos nosotros identificar cuáles son las necesidades, gustos e intereses de la comunidad de usuarios que buscamos impactar y desde ahí diseñar estrategias que nos permitan relacionarnos con ellos de una manera más cercana. Es importante empatizar para identificar sus pensamientos, sus necesidades y sobre todo sus intereses. Los espacios de la biblioteca han sido diseñados junto con los niños y jóvenes de la comunidad. Ellos han definido desde el nombre de cada uno de los espacios hasta el color de sus paredes, lo cual ha convertido a la biblioteca en un lugar que refleja el gusto de los niños. Para este paso te recomiendo hacer ejercicios de observación, grupos focales con alumnos, estudiantes o docentes, entrevistas y tener conversaciones con ellos, no con una estructura rígida, pero sí con el interés en identificar sus necesidades. Una herramienta que es muy útil y que vale la pena desarrollar es el mapa de empatía. Vas a encontrar mucha información en internet de cómo desarrollarla, pero vale la pena utilizarla. De este paso debe quedar un listado o un mapa de los intereses, gustos, habilidades o talentos de nuestros usuarios. Paso número 3. Crear un vínculo con los usuarios. En la biblioteca de la creatividad, de manera paralela a la identificación de los intereses, gustos y talentos de nuestros usuarios, hemos revisado, diseñado, rediseñado la forma en que nos comunicamos con ellos. Hemos revisado cada una de las palabras, el tono, la forma en que llegamos a construir una relación con ellos para que podamos acercarnos de una manera más humana y nos vean a nosotros como un aliado, como un amigo. Me gusta la forma en que nos relacionan con mis compañeros y profesores de la biblioteca. En este lugar se respira confianza y respeto por el otro. En la biblioteca he podido encontrar aliados y amigos que me ayudan para mis proyectos. Para este paso te recomiendo salir de la biblioteca y habitar los espacios donde comúnmente interactúan nuestros usuarios. Compartir con ellos, estar dispuesto a escucharlos, observarlos, a realmente identificar cuál es su diario vivir y desde ahí generar esa cercanía con ellos. Eso sí te recomiendo que no vayas a invadir su espacio y tener mucha paciencia. Esto es un proceso que toma mucho tiempo. Paso número 4. Diseñar. En este paso debemos hacer un ejercicio de diseño y de planeación con toda la información que hemos reunido. Debemos triangular las necesidades, la manera en que nos hemos comunicado para definir estrategias y servicios que realmente respondan a esas necesidades. El Club de Lectura a las Letras del Bosque es una estrategia que ha sido desarrollada para despertar el gusto por la lectura, estimular y desarrollar las habilidades de innovación y emprendimiento en los niños y jóvenes que viven en los barrios y veredas cercanos a la biblioteca. La estrategia es acercarnos desde lo que más les gusta, el juego, el baile, los retos y así poco a poco hemos redefinido el concepto de lectura, algo que va más allá del acercamiento físico con el libro y que nos permite percibir con nuestros sentidos toda la información que hay en nuestro entorno. Los niños aprenden que son lectores desde que nacen y que la lectura está presente en su vida diaria. Leemos el entorno, las personas, las emociones y así se animan a crear iniciativas para mejorar su comunidad. Finalmente se acercan de manera natural al libro. Para este paso es importante que te reúnas con tu equipo, si aún no lo tienes debes conformarlo. Aquí debes distribuir la responsabilidad y entre todos generar ideas. De esas ideas se tienen que seleccionar aquellas que son viables, que se pueden desarrollar. Deben hacer un listado de los recursos que van a requerir y deben siempre recordar que las innovaciones que realmente transforman comunidades se hacen con bajo presupuesto. Así que deben buscar la forma de aprovechar los recursos con los que ya cuenta la biblioteca y hacer una estrategia de gestión de aquellos recursos que todavía hacen falta. Ten en cuenta que las estrategias o proyectos que tú vayas a desarrollar deben estar enfocados en fomentar la cultura de innovación, de creatividad, de emprendimiento, tal como lo vimos al inicio de este curso y como lo vimos en las funciones del manifiesto de la organización. Quinto paso. Conectar y emprender. Aquí debemos implementar la idea que nosotros hemos estructurado con nuestro equipo de trabajo. Debemos tener en cuenta que empezamos con una idea sencilla que a través que la implementamos recibimos retroalimentación de nuestros usuarios y la empezamos a ajustar y complementar para cada vez emprender más a nuestra comunidad. De esa manera entendemos que la innovación que estamos implementando es una innovación en construcción constante. Para ello te recomiendo que revieses una metodología que en el mundo del emprendimiento es muy importante. Se llama Startup. Ahí te va a dar unos pasos y entender cuál es esa evolución de nuestra innovación. Hasta aquí este pequeño curso donde vimos cinco pasos para convertir nuestra biblioteca en un lugar para crear y para innovar. Espero sea muy útil para ti y puedas implementarlo en tu lugar de trabajo. Si tienes alguna duda no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!